Música Yo integro el colectivo La Luna con Gatillo, que es un grupo comunicacional y de cultura popular que comenzamos teniendo un programa de radio en Radio Terogenia, que es una radio por internet del Centro Cultural de España Córdoba, y una vez por semana con cuestiones culturales, políticas, y bueno, pasamos con el tiempo a tener un blog para ir difundiendo los audios del programa y nos hemos conformado ya desde diciembre de 2017 en un portal de noticias culturales que actualizamos de lunes a viernes con noticias de producción propia, en el portal que es www.lalunacongatillo.com Bueno, también hemos sacado un fanzine en homenaje a Raúl González Tuñón, de quien tomamos el nombre por su poema La Luna con Gatillo, y bueno, como colectivo cultural aquí de Córdoba participamos a su vez del espacio comunicacional Resumen Latinoamericano, que tiene un portal web de actualización diaria, programa de radio y de TV, y edición impresa de periódico cada dos meses en Argentina, en Perú, en Uruguay, en Venezuela, en Cuba, en Europa y en Estados Unidos entonces bueno, para nosotros también fue un gran desafío poner en contacto lo que venimos haciendo en Córdoba con esta realidad más argentina y latinoamericana e internacional y a su vez también a nivel generacional, porque el grupo de La Luna con Gatillo somos relativamente todos bastante jóvenes, y el grupo de Resumen Latinoamericano tiene ya 22 años de existencia, y está dirigido por Carlos Aznares, que es un periodista a quien respetamos mucho por su trayectoria, que entre otras cosas cuenta en su haber haber sido parte del diario CGT junto a Rodolfo Walsh y la agencia clandestina de noticias ANCLA durante la última dictadura, también junto a Rodolfo Walsh. Y La Luna con Gatillo empezó como programa de radio a mediados de 2015 en 2017 lanzamos el blog y ahora desde diciembre del 2017 el portal web o sea que tenemos más o menos tres años de existencia como grupo. Nosotros asumimos el desafío de que el periodismo, la comunicación popular en la actualidad tiene que atravesar todos los frentes de batalla, como decimos entonces por eso empezamos siendo un programa de radio, después un portal ahora estamos conformando el grupo audiovisual y compañeras, compañeros que se están dedicando al tema de fotografía entonces bueno, pensamos que como decimos en la bajada de nuestro proyecto es una crítica política de la cultura pensamos precisamente que una crítica política de la cultura hoy en día hay que realizarla de manera simultánea en todos los registros posibles. Pueden seguir en redes sociales arroba gatilloluna en Twitter página de Facebook y de Instagram la luna con gatillo y si no por correo electrónico lunacongatillo radio arroba gmail.com y si no pueden visitar también nuestro portal www.lalunacongatillo.com Para finalizar me parece importante pensar que la comunicación popular la cultura necesita también de herramientas concretas para poder viabilizarlas y que hay que asumirlas con toda la seriedad y toda la rigurosidad que implica también formarse en el oficio de lo que cada uno de nosotros hace así que bueno, también de algún modo como jóvenes, fotógrafos, periodistas comunicadores estamos en ese proceso de pensar que lo popular no tiene que ser sinónimo de una cosa que no sea seria sino que tenemos que ser muy rigurosos en poder intervenir formándonos y haciendo seriamente el trabajo que pensamos que tiene que contribuir a una batalla cultural en la actualidad 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 Gracias.